hola amigos de youtube amigos del canal cómo les va hoy les traigo un vídeo de el de aves comiendo en distintos comederos ya sea en el campo en la ciudad a veces nos traen mucha paz viendo a las aves comer en una plaza cerca nuestro bueno yo hoy traje un vídeo y quise traerlos para ustedes espero que les guste y bueno vamos con el vídeo bueno aquí vemos en esta parte del vídeo que llega un chingolo a comer a esta ventana en donde han dejado comida para pájaros y después veremos que llegan dos diucas o auroritas como le dicen a estas aves a comer también a esta ventana no 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 yo yo y y Gracias por ver el video. En este segundo video, en esta segunda parte, vemos un zorzal negro que está en un comedero y está comiendo unos tenebrios. Esta vez es bastante popular en Sudamérica, junto con el zorzal blanco y el zorzal colorado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este comedero vemos a dos chingos, los pichones, que se pelean por la comida, bajo la atenta mirada de una diuca o aurorita. Parece que saben que se va a acabar el alimento o la semilla y se pelean. Bueno, pero ahora la que se queda con la comida, la diuca. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí en esta parte vemos un balcón que han dejado una banana a la mitad y un zorzal colorado. Viene a comer muy tranquilo en una zona urbana. Bueno, ahora vemos un celestino también que está comiendo una banana en la zona del campo. Aquí vemos una secuencia muy particular. Vemos a un hornero alimentando un tordo llenegrido, pichón. Se ve que a este hornero le han parasitado el nido con un huevo de tordo llenegrido. Leí en internet que los horneros también son víctimas de estas aves parásitos, como lo son los tordo llenegridos. Leí en internet que los horneros también son víctimas de estas aves parásitos, como lo son los tordo llenegrido. Leí en internet que los horneros también son víctimas de estas aves parásitos. Y bueno, aquí en el fondo de esta casa vemos una paloma, un chingolo y un galo de campina comiendo semillas. Parece que fuera pan, vemos a la paloma que es muy celosa de la comida y no deja rimar a ningún pájaro cerca donde ella está comiendo. Vemos que llegan más galos de campina y se acercan con temor ya que la paloma que está comiendo no deja acercar a nada donde ella está alimentándose. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.